Twins Juliacan te presenta El evento más importante del 2010 El movimiento alterado Ya invade las calles de Hollywood Octubre 28 House of Blues Por primera vez 25 artistas Red carpet, lifestyle Fashion show, garage show Rueda de prensa, after party Y la premiere de la movie Del commander, el ejecutor Peleabas, no Bikini show, garage show Un estilo de vida, una experiencia Única, el commander Vieja pa' tira Pa' arriba y amigos de su El RM No se cansa de ver sangre Vive al lado del peligro Los bucanas Los buchones Y todo el movimiento Alterado presente Octubre 28 House of Blues Contra tus tiques ya Hackermaster.com, LiveNation.com How Punto Com